Buenas Bienvenidos al unboxing de Yo Virtualizador Tengo aquí una cosita que llegó hace unos pocos días es la NAS Helios 4 y bueno, pues después de haber pasado la odisea de las aduanas y demás pues lo único que me queda es esperar a que lleguen los discos porque bueno esto es lo que tengo dos bonitos discos de Samsung de hace bastantes años de un tera y medio que es lo que le voy a calzar más un disco de un tera de Seagate si no recuerdo mal este es un poco más moderno del 2016 pero bueno a lo que nos importa hoy no le voy a poner sistema operativo simplemente es que veáis lo que es la Helios 4 bueno la Helios 4 es una NAS basada en un chip Marvel armada en una tarjeta SHOB que bueno creo creo que es capaz de superar a bastantes NAS convencionales obviamente no es una Synology no es una CUNAP no es una Sustor ¿vale? es algo un poco más humilde pero por humilde es menos rico en software orientado al usuario pero mucho más funcional en software orientado al administrador de sistemas eso ya lo veremos después de momento vamos a ver lo que trae tornillería vale esto lo han contado la pantalla viene de regalo este regalo viene por el tercer batch bueno hay una historia bastante curiosa contada en el en su blog en cobol.io y decían que probablemente el cable de 20 cm se quedase corto y por eso mandaban un cable de 30 cm bien tornillería cable pantalla pantalla un alimentador vale 8 amperios 12 voltios y conector F europeo esto está muy bien vale más cables los del seria lata y dos ventiladores ¿por qué lleva dos ventiladores? pues porque genera bastante calor esta máquina sobre todo esos discos duros de 3,5 generan un calor que no es para nada productivo y esta es la placa esta es la electrónica que controla el sistema Helios 4 bien 4 puertos seria lata puertos de alimentación puertos para el ¿cómo se llama? lo diré para los ventiladores y este header probablemente sea el que saque bueno tengo que mirarlo este header este header este header uno de los tres sacarán el la pantalla bueno en cuanto a conectores tarjeta gigabit dos puertos USB una MMC y el puerto de alimentación si no recuerdo mal esto trae una una MMC pero no lo puedo garantizar por detrás las pegatinas de siempre y lo que es lana sensi los metacrilatos bien es un azul eléctrico ¿vale? y lo único que hay que hacer es montarlo ¿lo voy a montar ahora? venga va pues lo monto ahora gracias 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 Gracias. 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 Esta placa es la de abajo. Se va a quedar con el protector. Bueno, pues voy a hacer lo propio ahora. Ahora, por cierto, lo estoy haciendo encima de una valleta, de una gamuza, porque no quiero que se rayen las piezas antes de tiempo. Pero vamos, que en cualquier banco de trabajo debería estar mucho más seguro que incluso aquí encima de la mesa. Bueno. Bueno, teniendo una pequeña interrupción, pues me ha dado tiempo a montar los tres discos, a montar el cableado y a atornillarlo. Bueno, pues tenemos ahora que decidir en qué orden van los discos. Por lo tanto, va a ser el disco cero, disco uno, disco dos, disco tres o disco cero, uno, dos, tres. Yo voy a numerarlos de la misma forma que viene la placa. Bueno. El uno, el dos, el tres y el que no está es el cuatro. Así que disco... Estaban serigrafiados por dentro y ahora no lo veo. Bueno. Disco uno, disco dos, disco tres. Luego, cuando levante, la serigrafía realmente importa menos de lo que nos imaginamos. Porque cuando levante será el sistema operativo el que decidirá qué disco es cada cosa. Bien. Una vez conectada la alimentación del de arriba, conectamos la alimentación del de abajo. Y... Bueno. Ya lo tenemos. No es que me agrade que esto siendo la parte de adelante tenga todos los cables, por temas de ventilación y demás historias. Pero, oye. Es lo que lleva. Esta es la parte de adelante. Supongo que nos dará igual que la ventana, la ventana que lleva el... O que va a llevar la... ¿Cómo se llama esto? La pantallita auxiliar esté a un lado que a otro. En esta posición es en esta posición. Y, una vez puesto, quede así cerrado. Bien. Esto... No me termina de convencer. Tendré que revisar la documentación. ¿Será que va en esta posición? Eh... Pues sí, en esta posición. Vale. La pantalla. La pantalla donde la vamos a montar. He dicho que todavía no voy a montar los ventiladores porque me falta ver en qué dirección ventila. Y la pantalla va con el cable largo. E irá, me imagino... Montada por dentro. Perfecto. Pues vamos a quitar esta tapa. Vamos a quitar esta tapa y vamos a montar la pantallita. Con los tornillos transparentes que he dejado antes. Bien. Es una pantalla OLED. Según pone aquí. Y, si no me gusta cómo se ve, tengo por ahí una caja llena de separadores y de... De más tornillería de metacrilato. Que me permitirá, pues, cambiar la posición o cambiar la longitud, la profundidad de los tornillos. Pero, en principio, lleva estos tornillos largos transparentes y una holgura que no me gusta. Decisiones de... Decisiones de diseño, supongo. Vamos, si hubieran sido tornillos como los del lateral, vamos, muchísimo mejor. Vaya, este no quiere... Ahora. Bien. Por lo que parece, voy a tener que meterle unos separadores. Bueno. Ya lo haré. Porque no me gusta... No me gusta nada... La deformación a la que obligan los tornillos. No me gusta. Vale. Ya sé que es un regalo. Ya sé que es... Pero no me gusta. Conexionado del cableado. Pues tendré que mirar la documentación. VCC, GND, SCL, SDA. Pues VCC... Normalmente es el rojo. VCC, GDN, GDN... Y luego vamos a poner el azul. Y transferencia de datos, naranja y amarillo. Muy bien. Ya está. Una vez montado, luego me ocuparé de la placa base. Eh... Perfecto. Va por este lado. Y, bueno, puede ir con la pantalla arriba o puede ir con la pantalla abajo. Bien. Eh... Decisiones. Pues... Supongo que si ponemos la pantalla arriba. Que es como me hubiera gustado a mí que viniera. Eh... Debo usar el cable largo. Si ponemos la pantalla abajo. Eh... Que es como... Le... Pareció a los diseñadores. Pues... Eh... Tendremos... Podremos usar el cable corto. Bien. A ver... Ahora. Ya está. Ya está. Ponemos la tapa de arriba. Y... Fin del montaje. ¿Para qué vienen las bridas? Bueno, pues las bridas vienen como siempre. Para cuando se montan cosas que van a quedar fijas. Pero... Ya os he comentado. Vendrán discos más grandes. Que... Eh... Se... Irán poniendo progresivamente. Conforme vayan viniendo. Y hasta aquí el... El... El primer montaje. ¿Vale? Los ventiladores. No me olvido. Pero tengo que ver si soplan así. O soplan así. Y... Ya está. El próximo día. Vamos a ver qué le metemos. Le meteré... Sistema operativo. Le meteré... Eh... Conexión... De datos. A ver si consigo un switch... Un switch de giga decente. Para copiar datos desde mi... NASA actual. Y ver una... Una tasa de movimiento. Bueno. Veremos a ver qué le hacemos. Y sin más. Adiós. Adiós. Adiós.